Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a La Pecera de María. Pues hoy os traigo un vídeo de un amigo mío que tiene un acuario de más de 600 litros de discos y de escalares. Bueno, él hizo el mueble del acuario casero, el filtro también lo hizo casero y luego el fondo del acuario también lo hizo casero. Lo hizo todo casero, es muy apañado mi amigo Isidoro. Bueno, pues desde aquí le quiero enviar un abrazo muy fuerte y bueno, muchas gracias Isidoro por compartir estas imágenes con nuestro canal. Un besito y venga, que os dejo con el vídeo, no os lo perdáis, hasta ahora. Bueno, el mueble está hecho con melamina, o sea, perdón, MDF de 20 milímetros para que pueda aguantar bien el peso del acuario, porque ya que son dos metros y más de 600 litros. Después se le dio simplemente con pintura especial de polietano, especial para exteriores, para protegerlo y ya está. Después el filtro, pues es un filtro interior de mochila. En principio lo hice con metraquilato, pero al final lo tuve que hacer en cristal porque me daba problemas por la presión de agua. Pero nada más. Llevo una bomba de 3.000 litros hora y ya está. Sobre el tema del fondo, pues bueno, está hecho con poliespan. Va cubierto con una capa de cemento. He usado algunos tintes para darle color, aparte del gris que lleva el cemento. Y después lleva una resina Sposi, especial de grado alimentario, para que proteja lo que es la pintura y no contamine. Es lo único. ¡Gracias! 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 Bueno María, lo prometido es deuda y como querías que saliera en tu canal, aquí tienes mi pequeña ventana al mundo. Espero que te guste y a los demás también, yo la disfruto muchísimo, gracias a todos, un besito. ¡Gracias! 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 Gracias.